Ah, hola, soy Kremit la Rona. Susan pregunta, querido Kremit, ¿qué significa limpiador? Buenas, güera, me llamaron para una chamba. Oh, hello, are you the cleaning service? Eh, sí, sí, yo, yo, yo limpio cosas. Eh, yeah, yeah, I don't speak Spanish, I need you to clean all the house, especially this door. ¿Qué? No lo entiendo, que la limpia, ¿qué? I need you to clean all the house, especially this door. ¿Que la limpia, qué? Espíquese, espíquese más, espíquese. I, 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 I try my Spanish. Eh, limpia, eh, door. ¿Limpia, qué? Eh, the door, limpia door. ¿Cuál door? ¿De qué habla? The door. ¿Limpia door? No lo entiendo. Me hacía, me hacía, me hacía... Resuelto. La, 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 la. ¡Yeehuuu! Gracias por ver el video.